La titular de la Secretaría de Salud en Morelos, Patricia Mora González, informó este día que en el 2015 se registraron más de 118.000 casos de enfermedades gastrointestinales, mientras que en lo que va del presente año se acumulan 17.864 casos entre los municipios con mayor incidencia, se encuentran Cuernavaca, Jujutla, Puente de Ixtla, Ciutepec y Yautepec. Mora González agregó que el calor es un factor que facilita que una bacteria contamine los alimentos, por lo que hay que procurar prepararlos al momento de consumirlos y refrigerarlos si se tiene la posibilidad, entre otras recomendaciones para esta temporada de calor. La funcionaria señaló que hay que lavarse muy bien las manos y tomar agua hervida o clorada. Puede haber alguna bacteria que los contamine y que puedan ocasionar diarrea sobre todo, entonces con estos alimentos procurar prepararlos al momento de consumirlos, lavarnos muy bien las manos, lavar frutas, verduras, tomar agua hervida o clorada. Y bueno, si vamos a preparar algo y tenemos la posibilidad de refrigerarlo, permite a los refrigeradores, es importante que cuidemos eso. Y también igual el consumir alimentos en la calle, en la vía pública, pues nos pone en un riesgo adicional. Entonces pues nada más tener cuidado de que los preparadores de los alimentos utilicen su cubre pelos, que utilicen cubrebocas, que tengan sus manos limpias, que no manejen dinero. Anotó que consumir alimentos en vía pública es un riesgo adicional y que hay que tener cuidado para que los preparadores de alimentos utilicen redes para cabello y cubrebocas, además de que tengan las manos limpias y no manejen dinero. También señaló que la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios realiza frecuentemente capacitaciones, por lo que invitó a los preparadores de alimentos a acudir a los servicios de salud para brindarles información. Con información de la Unión de Morelos.